¡Eeeh! ¡Nandaka to temo! ¡Azui desu! ¿Donde es no? Tengo miedo ¡Ske-ru-no-chan! ¿Está bien, Tanaki? ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¡Groi, groi, 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 groi! ¡No! ¡Qué mujer tan vulgán! ¿No les parece eso curioso? ¿Qué tal? ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¿Verdad? ¿Puedes enseñarte a la historia? ¡Azuiahá! ¿Verdad? 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 ¡Esto ya no es divertido! ¡Es excitante! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Esta perra está LOCA! Ahora si viene lo chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé! ¡Tú dime! ¡Santa madre! Ahorita vemos que pedo ¡Oh rayos! ¡Le gusto a la loca! ¡Sus poderes están incrementándose! Mientras tanto ¡Ay! ¿Qué putazo se dio este cabrón? ¡Vela, abuela! ¡Con tu imaginación! Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¡Murió de la forma más macha posible! ¡Eres dinamita, nena! ¡No! ¡Ah, ¿cómo?! ¡Con aquí мой Online! ¡Pobre hombre! ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, lo intentamos Señor, qué suerte tienen algunos Tokuma-kun, ¿qué es lo que pasa? ¿Ese compa ya está muerto? No más no le han avisado ¿Mamóto? ¿Dónde está? ¿Más no le han avisado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puede ser que tu padre está elegido? ¡Urgay! ¡Aaah! ¡Magaz! ¡Dais! ¡Aaah! ¡Joy! ¡Inverte en él! ¡Puantan Patan! ¡Suspecacera un maluco! ¡Okumane es un maluco! ¡Nospecacera un maluco! ¡Estamos en el maluco! ¡Suspecacera! ¡Aaah! ¡No veca la cómoda! ¡Hi, chau! ¡Suspecacera! ¡Huy! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡O tal vez no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gomenna-san! ¡Te que勝手に動いてしまいました! ¡Ay,ゆえ ni! ¡Ahh! ¡Se mamó! ¡Ugó que! ¡Otodas que shiro! ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! ¡Hanna, senpai! ¡Hokuma-kun! ¡Has flipado, eh! ¡Sore de a vataxi niだけわかる ¡Ii香ri no suru sinón o ocupte! ¡Ahhh! ¡ere! ¡Otra vez no! ¡Iiiiieekuah! ¡ARrrrrrr! ¡Diablo, señorita! ¡Ah! «Yo do osoroi'Asu ne» ¿Kossly? ¿Sono CAKKO ha dou emoto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No.